Televidentes, sí, estos días hemos estado trabajando en, recibiendo cotizaciones sobre ese semáforo que se va a instalar a la altura de la maxidespensa, desvío hacia el barril dorado. No se instaló en los meses de diciembre, porque, perdón, en el mes de diciembre, previo a las fiestas navideñas, porque estábamos muy corto el tiempo y para no hacer un trabajo a la carrera y que pudiera tener algún desperfecto, alguna falencia, y provocar un accidente de tránsito, mejor el señor alcalde decidió que lo hiciéramos con tiempo para hacer las cosas bien. Hemos estado recibiendo unas cotizaciones porque se cambia el sistema de instalación, la calle ahí es bien amplia, bien ancha, lo que estaba considerado 8 metros de longitud de los brazos, donde van a ir las luces, pero se ha descartado ya los brazos y va a ir colgado mediante cables, cables gruesos, donde van a ir las luces, y tenemos ya una nueva cotización que recibimos el día de ayer, son alrededor de 150 mil empiras, es antes del 15% de impuesto. Luego tenemos también otra cotización sobre unas luces, tienen que ir luces intermitentes, desde la altura de aquí, del Boulevard Las Lajitas, también bajo el puente peatonal que está frente a la Escuela Rodríguez Castañeda, van a ir luces de precaución advirtiendo que a tantos metros abajo va a estar funcionando un semáforo, principalmente para los vehículos que se conducen con velocidades mayores a las permitidas, y también al equipo pesado que viene con sus frenos calientes, y que puedan hacer uso del freno de motor para no tener consecuencias graves en ese cruce del Barrio El Dorado. ¿Han pensado bien ustedes ya poner o instalar otras luces para que las personas vayan con precaución? Ya sabemos que es una bajada y más que todo el equipo pesado va en alta velocidad y se les va a dificultar poder ya frenar en el momento donde esté instalado el semáforo, es por eso que ustedes han pensado en instalar estas nuevas luces. Ese es el motivo por lo cual se ha decidido instalar esas luces intermitentes aquí, desde frente al Boulevard Las Lajitas, con un espacio suficiente para que los vehículos puedan detenerse. Es determinante esas luces para que los conductores tengan la precaución respectiva, además de que se va a dar el tiempo de socialización para que los vecinos de estas comunidades, como a decir los municipios aledaños, Las Iguas, Florida, Protección, ya vayan dándose cuenta de la instalación de ese semáforo, que realmente lo que se busca es brindar mayor seguridad a la ciudadanía, donde han habido unos accidentes ya de tránsito, con muchas pérdidas materiales. Y se trata, pues, lo más importante es la prevención de pérdidas de vidas humanas. Es digno de mirar su trabajo, don Roberto, déjame decirle que con la instalación de lo que son los redactores de velocidad en la sierra y en otros barrios y colonias de la ciudad de la entrada de Copán, esto ha disminuido los accidentes de tránsito. Así es. Platicábamos también el día de antier con el señor alcalde, don Vicente León, y él ya está autorizando la compra de pintura de calidad para poder señalizar los pasos hebra, los virajes, volver a pintar los túmulos, porque realmente el túmulo frente a Banco Atlántica que se había pintado no se había pintado con pintura de excelente calidad. Por eso es cuestión de los problemas de adquisición de material cuando se hace mediante cotizaciones. Pues el proceso de compra siempre beneficia a la cotización más baja, pero eso no significa que es la mejor calidad. El señor alcalde está consciente de eso y me dijo que no importara que se iba a poner pintura de buena calidad para que dure y que haga un mejor trabajo en cuanto a la prevención de accidentes viales aquí en la ciudad de la entrada de Copán. Para finalizar, se le comunica a la población que esté a la expectativa de cuando estos semáforos estén activos para que tengan precaución por estas zonas donde van a ser instalados. Totalmente, y por eso mencionaba, se va a dar un tiempo de socialización en compañía, obviamente, de los agentes de tránsito que nos han apoyado siempre y también continuar con la señalización. Eso es muy importante para que los usuarios, los conductores, pues sepan que se están modernizando las vías de la ciudad de la entrada y un tiempo prudente de socialización donde no se van a levantar infracciones por parte de tránsito hasta mientras no esté completamente socializado esta práctica. ¿Qué quieres decir con todo?